Disfrutando de un momento que para nosotros es de los momentos más lindos, más gratos que tiene la gestión, que es la entrega de la escritura, que es darle la posibilidad a la gente que sea propietaria, en el marco de distintas leyes, la ley familia propietaria, la ley que regula el sistema de escrituras en la provincia, la ley que regula el sistema de escrituraciones en el municipio, y que nos ha permitido que más de 3.000 familias de Tigre hoy tengan su escritura, a partir del trabajo en equipo con las diferentes áreas de gobierno, con la Casa de Tierras Municipal, con el Instituto de la Vivienda, saber que compartimos con la gente un momento que tiene que ver con ser dueña, con ser titular de derecho, con ser propietaria frente al banco, con ser propietaria frente a sus hijos, con tener la posibilidad de disponer libremente de sus bienes, de vender, de poder ceder, de poder donar, de poder pensar y proyectar el futuro de sus hijos, para la gente es tranquilidad, para la gente es seguridad, para la gente es certidumbre, para las familias, que hayamos llegado a las más de 3.000 familias que hoy tienen la alegría y la satisfacción y la seguridad de que son dueños para nosotros un motivo enorme para festejar. 187 nuevas escrituras que se suman al programa que viene efectuando el municipio desde que asumió, un total ya de 3.000 escrituras entregadas y con esto la felicidad de muchas familias que ven consolidado su derecho a la vivienda, su derecho a la propiedad. Muy, muy, muy contenta y esperando el momento de ya tenerla en la mano. Y ahora cuando tengamos la mano va a ser una fiesta con los hijos, los nietos y los bisnietos seguramente. En lo que tanto esperamos siempre de estar legalmente, ¿no? Uno no se siente como muy cómodo, que digamos. Entonces, y ahora con esto creo que ya es una misión cumplida y nos podemos quedar más tranquilos y creo que puede seguir trabajando y nuestro apoyo siempre va a tener. Nosotros hace como 10 años que andamos atrás de la escritura y nos la podíamos conseguir. Uno se queda tranquilo. Aparte ya la edad que uno tiene tiene que tener algo seguro. Estoy muy conforme en todo porque la verdad que recién ahora se ve un intendente que haga algo porque antes no había. Le agradezco mucho porque, lógico, económicamente no estábamos al alcance para poder escriturarla realmente. Le agradezco de todo corazón. Venimos con un proceso de regularización muy importante. Tenemos todavía barrios enteros. Piensen ustedes que un pedazo grande de Troncos, por ejemplo, todavía no tiene su escritura. Y estamos hablando de un barrio, digamos, muy asentado, con mucha historia. Y para la gente eso es incertidumbre, es inseguridad. Y nosotros tenemos la obligación de transformarle la incertidumbre en incertidumbre. De darle la tranquilidad de que con nuestro trabajo, con la articulación, con las diferentes áreas podamos darle la posibilidad de ser definitivamente dueño.